Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Bueno, hoy básicamente no voy a hablar tampoco de automatización como tal, sino que voy a compartir una frase que leí hace algún tiempo y me pareció muy adecuada para compartir con ustedes y básicamente la frase dice la calidad es el resultado de un millón de acciones cuidadosas. ¿Eso qué quiere decir? Normalmente cuando sale algún error en producción o un error en la aplicación, ¿quién es el primero al que señalan, por decirlo así? Que claramente estoy en desacuerdo con ese tipo de prácticas. El primero que señalan es al tester, ¿cierto? ¿Pero por qué? ¿Él es el que tiene la culpa realmente? ¿O realmente ese bug es el resultado de un millón de acciones en las cuales no hubo cuidado? Es decir, digamos que desde la concepción del software, desde la definición de requerimientos, de cómo se escriben, quién lo redacta, cómo lo redacta, ahí ya podemos ver calidad. O sea, que la persona, el business analyst, ponga todo su empeño para escribir unos buenos requerimientos, buena redacción, a nivel de calidad, ortografía. ¿Por qué no? Porque puede expresar una idea errónea, solamente por una tilde se puede malentender. ¿Listo? A nivel de desarrollo, el diseño, las personas que crean el diseño, cómo diseño la aplicación. Antes de echar siquiera una línea de código, poder entender primero qué es lo que se quiere hacer, cuál es la intención del software, por qué yo voy a hacer ese feature, por qué lo vamos a desarrollar, ¿cierto? Entonces, tenerlo claro, tener un diseño a nivel conceptual y después sí la parte de echar código, donde yo escribo código, utilizando buenas prácticas. Si se dan cuenta, todas esas partes requieren algo de cuidado. ¿Listo? Cuidado para realizarlo de la mejor manera. Entonces, no mirar siempre el final que falló, entonces esa persona dejó pasar el bug. Lo que tenemos que nosotros es encontrar la raíz del por qué surgió el bug. Claramente la persona, al desarrollar los casos de prueba, también tiene que desarrollarlos con calidad. Una buena escritura de los casos de prueba. Probar lo que se debe probar, ni más ni menos. Lo justo. ¿Para qué? Para tener una buena cobertura con menos esfuerzo. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, eso es un trabajo en equipo. No es el responsable, es solamente la persona de calidad al final. Y salió un bug. Ah, no, la culpa es del tester porque no probó bien. Venga, pero usted sí hizo un buen diseño. Usted persona que escribió los requerimientos, sí escribió unos buenos requerimientos. Todas las personas entendieron. Entonces, mi idea es compartirles esto. Que dejemos como esas malas prácticas de culpar siempre al tester, señalar. Y más bien miremos cada uno, desde las áreas, cada uno. Si yo soy de desarrollo, ¿en qué fallé? El de el business analyst o el product owner, como lo llamen en sus tribus o en sus compañías. ¿Cómo escribo las historias? Sí quedó bien claro. Y realizar las reuniones para que todas esas cosas que estamos hablando realmente sean claras. Que eso para mí es como los principales problemas. Digo que los principales problemas de una organización y a nivel de, por ejemplo, desarrollo de software, es la comunicación. Siempre traducir lo que tenemos en la cabeza a código y llevarlo a una realidad. Es súper importante tener una buena comunicación y poder comunicar esas ideas de forma clara para que todo el mundo entienda. ¿Listo? Entonces, bueno, ese era un punto. Y el otro era compartirles esa misma frase. Digamos que el otro día estaba mirando un video de la fábrica de McLaren. Esa vaina es top, top. O sea, esa vaina es súper... El proceso de calidad de ellos es súper minucioso. Ellos ni siquiera entregan un montón de carros. Ellos, los carros son súper exclusivos. Es diseño, digamos, no sé, pónganle seis carros. Pero esos carros que entregan son los mejores del mercado. Y digamos que tienen muchas cosas automatizadas. Digamos que cada parte, no sé, de la pintura. Es más, había visto que por más cosas automáticas que hicieran, y eso también va enfocado mucho en la parte de automatización más bien, en que no todo se va a automatizar. Ni siquiera ellos tienen todo automatizado. ¿Por qué? Porque todo requiere siempre, para mí, el juicio humano. El juicio humano siempre es importante. Digamos que la máquina sí le puede encargar tareas repetitivas y eso. Pero al final de todo, siempre hay una persona que hace un check. Que revisa, ah, que la pintura, o que las puertas estén bien alineadas. Que las llantas, que el color. Mejor dicho, eso es un proceso muy minucioso. Entonces, esa fábrica me pareció muy interesante. De pronto, voy a ver si encuentro nuevamente el video y lo pongo en la descripción para que lo vean. El proceso es muy minucioso. Y yo creo que es así, de esa manera es que nosotros deberíamos estar trabajando. Un proceso de calidad en cada una de las fases. Poniendo mucho cuidado en cada uno. Teniendo responsabilidad de, o como tal el mindset, de entregar cosas de calidad. Como les digo, no solamente delegar como la parte de calidad al tester. Sino aplicar la calidad desde cada uno. Que los desarrolladores tengan esa conciencia sobre la calidad desde el desarrollo. ¿Listo? Y con eso vamos a mejorar muchísimo. Y listo muchachos. Entonces, esa era la frase que les quería compartir. Y nada, cualquier cosa la pueden dejar en los comentarios. Y nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse al canal. Nos vemos.